Yo adivino el parpadeo Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo Tuya es tu vida, tuyo es tu querer Bajo el burlón, mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ves volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errar de las sombras te busca y te nombra Vivir Con el alma acerrada A un dulce recuerdo que yo no trabé Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar Pero el viajero que huye Las nieves del tiempo platearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Que errar de las sombras Que busca y te nombra Vivir Con el alma acerrada A un dulce recuerdo Que lloro Otra vez Lunce recuerdo A un dulce recuerdo Le además